Vecinos del Cerro La Cruz cuentan con un nuevo espacio de esparcimiento. Invertirán más de 30 millones de pesos en el repintado de señaléticas de tránsito. Autoridad certificó buses de transporte escolar en Arica. Municipio celebrará el tradicional martes de Chaya con el éxito de proyectos y los buenos deseos para la región. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estará con nosotros Fabiola Barría Lobos, jefa regional de promoción y protección a la infancia de Integra, con quien conversaremos respecto al regreso a clases de los menores a los jardines infantiles, quizá las cunas de la región, las recomendaciones y el rol que cumplen las educadoras, técnicos o equipos educativos en este proceso. Vecinos del Cerro La Cruz cuentan con un nuevo espacio de esparcimiento. Sitio Eriazo hoy es una impecable plaza de descanso y actividades deportivas. Marzo un mes bien un poco grato para la mayoría, no así para los vecinos de población baquedano en el Cerro La Cruz, quienes inauguraron junto a autoridades regionales su anhelado espacio público, en el mismo lugar donde antes era un sitio de Eriazo e inseguro, proyecto cuyo sello distintivo es su diseño participativo. La nueva plaza está ubicada entre las calles San Antonio, Reñaca e Isla Negra, proyecto que representó una inversión de 293 millones de pesos financiados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR. Tras el corte de cinta, una emocionada Cecilia Navarro, presidenta de la Junta de Vecinos 35 Baquedano, manifestó que esto es un sueño cumplido. Desde hace muchos años, esto fue una plaza con juegos de madera, que con los años se fueron haciendo tiras, y se convirtió en un sitio Eriazo, que se usó para echar basura y botar autos abandonados. Pero hoy en día, si miramos a nuestro alrededor, es una hermosa plaza. Se puede decir un sueño cumplido, donde todos mis vecinos, los adultos, los jóvenes, los niños, podrán disfrutar todas las tardes y a la hora que ellos quieran de esto. Agradecer a nuestras autoridades regionales, que siempre lo dan todo por la comunidad, todo. ¿Por qué no decirlo también a nuestro presidente Sebastián Piñera, que eres el forjador de todo esto? ¿Cierto? Eres el que se preocupa, se ha preocupado bastante de nuestra región, por lo tanto, no tengo nada más que decir que me siento satisfecha, agradecida y muy feliz por mi vecino. Que los chilenos vuelvan a vivir con calidad de vida al interior de los barrios es uno de los ejes del actual gobierno, expresó el Ceremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Giancarlo Baltolú. Bueno, nosotros no podemos más que sentirnos orgullosos, ser parte de este sueño que tienen los pobladores de la población baqueano. El presidente Piñera nos pidió que estuviéramos escuchando, analizando, gestionando, y obviamente hoy día estamos en el corolario de un proyecto que les va a cambiar la calidad de vida a las personas. Eso es lo que nosotros hoy día buscamos como gobierno del presidente Piñera, generar mejores ciudades, generar espacios públicos, tener lugares de esparcimiento para los niños, y eso es justamente lo que le da sentido al trabajo del Ministerio. Desde el Ministerio de Vivienda estamos orgullosos de generar esta intervención que fue de la mano de los vecinos, y que hoy día estamos muy contentos de ser parte del sueño que hoy día se les cumple a cada uno de ellos. Por su parte, la gobernadora Adrika Mirta Arancibia hizo un llamado a los vecinos a empoderarse de estos espacios públicos para no dar cabida a la delincuencia. Bueno, la importancia de utilizar de buena manera los espacios públicos, de poder recuperarlos, de que la comunidad se tome los espacios públicos, y a través de toda una coordinación, un trabajo conjunto, que los dirigentes vecinales también cumplen un rol fundamental, y los servicios que los acompañan en cumplir sus sueños. Lo que tenemos acá atrás, este parque, esta plaza, es un sueño cumplido para los vecinos. Y también nos ayuda en uno de los ejes fundamentales de nuestro presidente Sebastián Piñera, que es la seguridad pública, y que nos permite también empoderarnos de estos espacios, y que estos espacios no sean ocupados por los delincuentes. Así que seguiremos ahora con el compromiso, como gobernación provincial, como compromiso del gobierno del presidente Sebastián Piñera, acompañando ahora a los vecinos en torno a lo que es la seguridad pública. Se trata de un proyecto de 1.243 metros cuadrados, cuyo diseño implica tres áreas programáticas, área de descanso, ubicada bajo los sombraderos, área recreativa, en donde se proyectaron juegos infantiles, un escenario y área deportiva, que colinda con las jardineras. Además, el proyecto consideró la construcción de nuevos pavimentos, áreas verdes, sombraderos, inmobiliario urbano como juegos infantiles y máquinas de ejercicio, además de un sistema de riego e iluminación, que van a permitir a las personas realizar actividades durante todo el día, y también a la noche, explicó el director del Serviu. Invertirán más de 30 millones de pesos en el repintado de señaléticas de tránsito. Un completo programa de repintado de señaléticas de tránsito puso en marcha la Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Rica, IMA. El programa considera una inversión de 34 millones de pesos municipales en las inmediaciones de 23 establecimientos educacionales, cuya ejecución finaliza dentro de los próximos 15 días de marzo. Entre los trabajos se considera la reposición de señales horizontales del tipo parada de transporte escolar, zona de escuela o señales de prioridad como seda al paso y pare, refuerzo de señalización elevada mediante instalación de tachas retro-reflectivas, demarcación de cruces regulados por semáforo en intersecciones, líneas de detención y separación de pistas, flechas de dirección, símbolos seda al paso y zona de escuela, leyendas, pare y parada mixta, achurados e islas fantasmas. Carabineros junto a autoridades regionales realizaron una minuciosa inspección a los buses del transporte escolar en la previa del ingreso a clases. En el frontis de la primera comisaría, Carabineros de la Subcomisaría de Accidentes de Tránsito, CIAT, llevó a cabo la revisión de las máquinas destinadas al transporte escolar en Aricam. Junto al Ceremia de Transporte y Telecomunicaciones, Alfredo Araya y la gobernadora Mirta Arancibia, revisaron rigurosamente que las máquinas cumplan con todos los requisitos y medidas de seguridad que la ley exige para un transporte seguro. El jefe de zona de Carabineros, General Rodrigo Cerda, señaló que esta certificación es muy importante cuando se trata de una materia como la seguridad de nuestros niños. Este es un acto simbólico de entrega de un sello que lo certifica, pero sin duda lo más relevante es entender que aquí hay una responsabilidad, una corresponsabilidad de todos los otros personajes que intervienen, conductores, padres apoderados, para que esta iniciativa se desarrolle de forma óptima durante todo el año. Bueno, se nos viene a comienzos del año escolar 2019, vamos a ejecutar un plan marzo durante todo el mes para poder apoyar, acompañar y en realidad es un compromiso de un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Transporte, Carabineros, el gobierno, los transportistas escolares, pero sin dejar de lado también la colaboración de los padres, de los apoderados, quienes también deben la responsabilidad de ver quiénes son los que transportan a sus hijos a los distintos establecimientos, que los niños sean transportados por personas responsables y que no estén inhabilitados para estos efectos o para trabajar con los niños, que también el registro civil nos entrega la oportunidad de poder verificar estas inhabilidades o habilidades para trabajar con los menores. Un compromiso del gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera para trabajar por la seguridad pública y sobre todo la seguridad de nuestros niños. Respecto a la idoneidad de los conductores, Carabineros recalcó que los padres deben estar alertas y se aseguren que el servicio que contratan está inscrito en el Registro Nacional de Transporte Escolar, que lo puede revisar en www.fiscalización.cl y que las personas son idóneas y no están inhabilitadas para trabajar con niños o que mantienen prohibición de ejercer este oficio. Información que está disponible en la página del Registro Civil, informaron. Hoy en Notivisión estará con nosotros Fabiola Barría Lobos, Jefa Regional de Promoción y Protección a la Infancia de Integra, con quien conversaremos respecto al regreso a clase de los menores a los jardines infantiles, quizá las cunas de la región, las recomendaciones y el rol que cumplen las educadoras, técnicos o equipos educativos en este proceso. Ya volvemos.